Para ti morena, solo para ti Con ella me fui, a viajar el mundo, a viajar el mundo Y su falsedad De niña mimada, al mar la llevé Y blanda la espuma, su pelo bañé Después de besarla, por ultima vez Su pelo mojado, su pelo mojado No ha vuelto a crecer Oye felicidad, que te vaya bien Yo seguiré soñando, mientras pasan los días Y te iré borrando morena lentamente de mi vida No, 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 no Vende de mí Suspiras la niña y mi encendero Que conduce al mar, al mar de baladero Y allí grabó su nombre en la arena Conmorte una sirena Yo te contemplaba Que no, 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 no Que no, 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 no Que no, no, no Adiós, felicidad En mi barco Sirena Sirena encantada Reina de mis bellos mares Yo, yo te contemplaba Con tus bellos collares de perlas marinas Yo te contemplaba Que grabó su nombre de arena Conmorte una sirena Sirena mía, yo no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Adiós felicidad, adiós felicidad, que te vaya a encantar Camino del puente, me iré a tirar mi pañuelo al río verde Como cambiarás tío, y te llevo a la corriente No te contemplamos, no te contemplamos Cabello de oro, cabello de oro Desde el ancho mundo, en el mar profundo hay una estrella Y me habló de tu amor, y yo la contemplaba con tremendo dolor Yo te contemplaba, adiós 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 Desde el ancho mundo, vete de mi mujer, vete de mi amor Subtitulado por Jnkoil